¿Qué tal amigos? Les saluda Mario Iván Martínez. Hoy tengo para ustedes la fábula de la cigarra y la hormiga. Nuestra historia comienza en un caluroso día de verano, cuando el señor cigarra cantó más que nunca. Cantó por la mañana, cantó por la tarde y cantó por la noche. Embelezado con el sonido de su voz, se paseaba despreocupado por el jardín, invitando a todos los bichos a bailar con él. Para que los bichos contentos, bailen el tucutum. Una, dos y tres adelante y luego cuatro hacia atrás. Ten la vuelta muy despacito siguiendo el compás. Ahora giren bien sus antenas al derecho y revés. Entrenle, que la araña no se haga guaje y que mueva los pies. Soy la cigarra que no vuelve a trabajar, solo quiero flojear y muy feliz cantar. Y aunque no pueda más, mi canto les dirá. No hay que dejar de bailar. Una, dos y tres adelante y luego cuatro hacia atrás. En la vuelta muy despacito siguiendo el compás. Ahora giren bien sus alitas al derecho y revés. Mueva alegre todas sus patas, amigos y en pies. Y así todos los bichos del jardín se unieron al canto de la cigarra en una fiesta alegre y guapayosa. Mientras tanto la señora hormiga sudorosa acarreaba semillas sin dejarse contagiar por la fiesta. Ahora van las patas arriba, bajan a tocar la barriga. Mosca, gire todos sus ojos, cante y baile el tucutún. Una, dos y tres adelante y luego cuatro hacia atrás. ¡Eso! En la vuelta muy despacito siguiendo el compás. Ahora giren bien sus antenas al derecho y revés. ¡Sí! ¡Empilita a todos moviendo con ritmo los pies! Si te aprendiste ya este ritmo sabrosón, pues vuélvelo a bailar, que salte el corazón. Y aunque no puedas más, esto continuará. Yo no quiero trabajar. ¡Vamos, bichos! Y una, dos y tres adelante y luego cuatro hacia atrás. Den la vuelta muy despacito siguiendo el compás. Ahora giren bien su cadera al derecho y revés. ¡Ey! No se vayan, sigan moviendo con ritmo los pies. Una, dos y tres adelante y luego cuatro hacia atrás. ¿A dónde van? Den la vuelta muy despacito siguiendo el compás. ¡Ahora giren bien su cadera al derecho y revés! ¡No me dejen! Mueve alegre todo tu cuerpo de cabeza a los pies. Una, dos y tres adelante y luego cuatro hacia atrás. Den la vuelta muy despacito siguiendo el compás. Ahora giren bien su cadera al derecho y revés. Mueve alegre todo tu cuerpo de cabeza a los pies. ¡Qué frío! ¡Con razón se fueron!